La verdad que sí, ya hace, no sé, la última vez que le ganamos al Tala fue hace 5 o 6 años, creo, y siempre ahí con lo justo, y por ahí el año pasado también lo teníamos ahí, sino más capaz el último, así que la verdad, súper contento por este triunfo. Sí, el primer tiempo la verdad que quedamos un poco en deuda, y bueno, nos facturaron 2 o 3 strikes, así la verdad porque erramos muchos tackles, y el segundo tiempo, bueno, dijimos que teníamos 40 minutos para revertirlo, y la verdad que lo pudimos hacer. Sí, sí, el Tala, siempre el Tala, así que la verdad que es un equipo, bueno, no por eso sale campeón todos los años, lo pudimos sacar arriba al partido, y bueno, lo ganamos. Venimos entrenando duro ya hace rato, golpeándonos mucho, y bueno, la verdad que es un premio para todo el pantel y el club en sí.